Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y les doy la bienvenida. Voy a leerte las cartas españolas. Tengo muchos mensajes que darte, así que quédate hasta el final para que no te pierdas esos mensajes tan importantes que tengo que compartir contigo. Capricornio Capricornio Yo veo que estás llamando mucho la atención. Todo el mundo preguntando por ti, preguntando cosas. Que a dónde fuiste, que cómo lograste esto, cómo lograste lo otro. Y yo veo que ya tienes un tiempo así, donde están demasiado pendientes a lo que tú haces. Es muy probable que vas a tener unos logros constantemente. Porque es probable que este año empezó inestable, pero va a terminar para ti con realizaciones que no se hacen todos los días. Vas a tener un año donde vas a poder tener respuesta muy buena. Mucho sacrificio. Y veo que hay mucha energía que estás drenando de tu persona. Pero por lo que veo vale la pena, porque van a haber resultados muy grandes con tus esfuerzos. Veo que estás cansado o cansada de siempre mantenerte en la misma posición, sin tener un logro. Así que empiezas a marcar una gran diferencia. En estos momentos, yo veo que estás tratando también de apoyar a alguien, a una persona. Y veo que esa persona, de cierta manera, te agradece. Y está aparentemente muy triste. Habría que ver, ¿verdad? Quién es esa persona, por qué se mira así. Y yo veo que tú tienes muchas cosas pendientes ahora mismo, especialmente en el trabajo, en la economía. Dice que hay una persona que te quiere hacer la vida imposible. Y que no de una forma directa, sino de una forma indirecta. Esta persona, de momento, estará cerca o estará lejos, pero va a hacer cosas que te darán a entender que no tiene una buena intención. Y veo que en las formaciones económicas hay demasiadas personas que están muy pendientes a tu cosa económica y a ver si pueden obtener algo de ti o a beneficiarse de alguna manera. Así que esto va a estar pasando en los próximos días. Tienes que estar muy alerta para que esta situación, pues, no suceda. Veo que llegas a hacer una firma o llegas a aceptar una propuesta que te llega a beneficiar muchísimo, laboralmente hablando, o a nivel de negocio. También dice aquí que tú le diste a una persona, le diste la opción de alejarte de ella y la persona empezó a tratar de mejorar cosas o de hacer cambios para que eso no suceda. Aunque dice aquí que tú eres una persona que en tus sentimientos, después que hay una decepción, que es muy difícil volver otra vez a confiar en la persona. Aunque sí veo que das muchas oportunidades, pero que no te sientes igual. También dice aquí que hay una persona que te empieza a exigir, exigir muchas cosas e incluso exigir informaciones. Como vemos un joker aquí al lado, quiere decir que lo que va a exigir o la posición de esta persona no es la mejor posición porque prácticamente no se mira como que te quiere apoyar, sino lo que quiere es ponerte en una situación difícil y que tú te sientas que ella o él tenía la razón en ponerte en esa situación difícil. Muchas veces estas cosas pasan para algunos, porque esto depende de tu situación, esto puede ser laboralmente, a nivel de amistad, pero muchas veces esto pasa en el amor, en la cuestión de pareja, que hay dudas de una de las dos partes. Por otro lado, dice aquí que hay unas personas hablando con la otra, diciendo, mira lo que Capricornio hizo, aquí tengo las fotos o aquí tengo los videos, y empiezan como a indagar mucho en alguna situación tuya. Ten mucho cuidado cuando vas a compartir quién tiene ese acceso de tomar una foto, de tomar un video, porque créeme que no todo el mundo tiene una buena intención, y por lo que yo veo aquí, pues se mira que hay algún material queriéndolo usar en forma de chisme. Dice que en la carta que en realidad a ti no te importa lo que digan, lo que hablen, pero sí se ve en la carta un problema, que es que cuando tú vas a confiar en una persona, tú tienes que saber que la persona que tú vas a confiar no va a hacer esto, y dice en las cartas que esto puede suceder con una persona que tú has dado tu confianza, y la persona pues que te traiciona de esa forma te puede volver a traicionar, y por eso se ve como una alerta en las cartas. También veo combinaciones de números donde dice que vas a hacer una decisión en equipo, que va a salir muy bien lo que vayas a decidir, va a salir sumamente bien. Vas a tener unas respuestas muy positivas a nivel de beneficios. También veo que llegas a visitar un lugar que estás retirado de tu casa, y veo muchas felicidades a nivel de compartir, mucha gente contenta, pero sí se mira que en el fondo, en el fondo de ti, hay algo que te pone inconforme, como si hubiese algo que por más que tú te estás riendo, esto llega a tu mente y te pone inconforme. Puede ser laboral, puede ser personal. Esas cosas sí, tienes que tratarlas. Yo recomiendo que pongas una vela blanca, que pongas un plato pequeño, le puedes echar leche de vaca a ese plato, poquita leche, y ponlo en una parte exterior, donde puedan llegar hormigas, donde lleguen hormigas a ese platito. Y déjalo ahí por unos tres días, tres, cuatro días, ya lo puedes quitar al final. Esto es algo que tú vas a hacer como un conjuro, para que las personas dejen de observarte tanto para criticarte, o si te van a observar para felicitarte, por lo menos haces algo para alejar las malas vibras. Yo veo muchas cosas más que tú vas a hacer. Dice que tú estás en un proceso de cambios en muchos aspectos de tu vida. En tu imagen, en tu salud, en tu trabajo, en lo material. Estás en un proceso de cambio constantemente. También dice que vas a ayudar a que dos personas se reconcilien, o algunos de ustedes que se tienen que reconciliar con alguien, van a tomar cartas al asunto y recibiendo la ayuda de alguien para que haya una reconciliación. También se puede visualizar que en el plano de lo que es el amor, dice que tienes que tomar las cosas con calma, aquellos que tienen pareja, porque de momento se pueden enojar fácilmente. Yo no los recomiendo. Toma tiempo para ti, piensa en ti. A veces hay personas que se irritan, hay problemas en la vida, siempre hay problemas. Y como es así la vida, entonces tú tienes que entender que no siempre las personas pues van a estar de un nivel de ánimo feliz. Así que tienes que saber bregar con todo eso, porque bueno, estas cosas pasan. Si se mira en la carta donde hay una persona que quiere conquistar tu confianza, tu corazón, tu mente, pero dice que por alguna razón hay ciertas dudas o algo que no te gustó de esa persona. También se mira el 8 de copa, 12 de basto y 6 de basto, la cual le dice que estarás organizando ya en cualquier momento un cambio en el hogar que no se ha dado pero que ya tú estás poniendo energía mental para ese cambio del hogar. Y se abren todas las puertas, se abren todos los caminos en este tema. Veo incluso que a nivel familiar llegan a ver noticias positivas. Te llegan a buscar para darte esa noticia familiarmente hablando. Ha sido una bendición enorme poder compartir contigo estos mensajes. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final. Me encantaría que te suscribas en este canal si aún no lo has hecho para que podamos seguir compartiendo estos mensajes. Déjame saber qué opinas dejándome un comentario debajo de este video. Y si te ha gustado, no olvides darle un me gusta. De esta manera yo voy a saber si el mensaje llegó para ti. Dale un me gusta si te ha gustado. A toda mi gente que me ha estado siguiendo, muchas gracias de todo corazón. Me siento muy bendecido por Dios por tenerlos a ustedes en este canal. Que Dios los bendiga. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok. Así que cuando ustedes no me encuentren por aquí, ya que leo algunos mensajes y me dicen yo quisiera más video tuyo en vivo, es porque ustedes están perdiendo los mensajes que estoy llevando en mis redes sociales. Así que recuerden, yo llevo mensajes en cada red social, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Así que búscame con el nombre de usuario Alejandro Mayor Oficial y me vas a encontrar. Que Dios te bendiga muchas veces. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!